En mi pasado video sobre la selección de Martinica, muchos de ustedes hicieron mención a otra selección que cuenta con una historia y actualidad muy similar. Por eso, y para no hacerlos menos en comparación a sus vecinos, aquí les voy a dedicar también su espacio. Sin más que decir, llegó la hora de Guadalupe. Al igual que sucede con Martinica, esta selección es miembro de CONCACAF, pero carece de reconocimiento FIFA. Los motivos son exactamente los mismos. Guadalupe es otro departamento francés de ultramar. Cuenta con el mismo estatus que una provincia en la Francia metropolitana, y los nacidos en el archipiélago son también ciudadanos franceses. Esta escasa autonomía y enorme dependencia del gobierno de París hace que a nivel deportivo, los guadalupeños se encuentren muy limitados para competir de forma separada. Por lo que muchos futbolistas nacidos en las islas o de ascendencia en Guadalupe, terminan representando a Francia, como Lilian Turam, Jocelyn Angloma, Tomás Lemar, Alexandre Lacassette, por mencionar algunos. A pesar de esto, su selección sí se encuentra afiliada a la CONCACAF, por lo que puede jugar sin problemas tanto la Copa Oro como la Liga de Naciones. Aunque claro, a día de hoy, todavía están muy lejos de dar un siguiente paso hacia la membresía FIFA. Para no ser repetitivo, y sabiendo que muchos ya vieron mi vídeo anterior sobre Martinica, donde expliqué con detalle los motivos de por qué no juegan, no los voy a mencionar de vuelta acá. Pero para el que quiera saber, tienen el otro vídeo listo en el canal y en las sugerencias para conocer mejor el asunto. Pero en fin, habiéndose unido a CONCACAF a comienzos de los 90, y jugando al principio competencias regionales como la Copa del Caribe o el campeonato de la CFU, Guadalupe era un total desconocido para la mayoría de los grandes de la confederación. Por eso, su clasificación a la Copa Oro de 2007, la primera de su historia, llamó mucho la atención. Y por supuesto, nadie esperaba nada de ellos. Es habitual en muchas de estas pequeñas selecciones del Caribe pasar sin pena ni gloria por las competencias continentales. Por eso, sería enorme la sorpresa que se llevaron todos cuando los Guadaboys se afirmaron como la revelación del torneo. Ubicados en el grupo A, comenzaron su aventura empatando a un gol con Haití. Luego dieron un tremendo batacazo al derrotar por 2 a 1 a un gigante como Canadá. Y si bien Costa Rica les ganó de manera ajustada en la última jornada, los guadalupeños avanzarían como uno de los mejores terceros a los cuartos de final. En cuartos se esperaba Honduras. Los centroamericanos, si bien eran favoritos, se llevaron una enorme sorpresa en el comienzo del juego. Y en apenas 20 minutos iban 2 a 0 abajo. Y si bien pudieron descontar en la segunda mitad, Guadalupe consiguió aguantar el asedio rival para llevarse un triunfo histórico. En apenas su debut en la máxima competencia, este pequeño archipiélago caribeño de dependencia francesa con apenas poco más de 400.000 habitantes lograba quedar entre los cuatro mejores de toda la confederación. Se producía así una de las hazañas más impresionantes que se recuerden en la competencia. En semis esperaba México, el poderoso de la región. Y lejos de atemorizarse, los caribeños hicieron un gran partido y cayeron apenas por la mínima diferencia con el gol de Pavel Pardo recién a los 70 minutos. Guadalupe, así, quedaba como la cuarta mejor selección del certamen solo por detrás de los tres gigantes de Norteamérica. Todos ellos con notable diferencia en cuanto a superficie, población y recursos para jugar. Sin dudas habían hecho historia. Dos años más tarde regresaron a la competencia y seguirían cosechando éxitos. Ahora en el grupo C, ganaron sus dos primeros partidos ante Panamá por 2 a 1 y Nicaragua por 2 a 0. La derrota frente a México, esta vez por dos goles, los bajó del liderato del grupo y entonces avanzaron como segundos del mismo. En cuarto se encontraba Costa Rica y también la posibilidad de igualar la hazaña de la edición anterior, pero esta vez no hubo lugar para las sorpresas, ya que los ticos los golearon de forma contundente por 5 a 1, acabando con el sueño de nuestros protagonistas. De todos modos, sin dudas volvieron a ser historia. Guadalupe clasificaría por tercera ocasión consecutiva para la edición de 2011, aunque esta vez su actuación sería bien discreta. Derrotados de manera ajustada tanto por Panamá, Canadá como Estados Unidos, los caribeños se marcharon esta vez sin puntos, aunque dejando una buena imagen en el campo más allá de los resultados. Para Guadalupe, sería la última participación de dicha generación dorada. Los años siguientes no fueron igual de exitosos, con el equipo no logrando clasificar a otra Copa Oro en el resto de la década. Y todo esto en gran parte por culpa de sus hermanos de Martín Ica, quienes tanto para 2013, 2015, 2017 y 2019, les arrebataron cualquier tipo de posibilidad. Ahora ven por qué hable de ellos primero. Si bien a lo largo de la competencia Guadalupe tuvo mejores actuaciones, Martín Ica fue más constante y clasificó en más ocasiones. Ahora, sobre cuál de las dos le parece mejor, queda a criterio de cada uno. Lo único que tenemos bien claro es que ambas tienen un enorme potencial más allá de sus limitaciones, y estas campañas son la mejor prueba de ello. Pero en fin, volviendo a Guadalupe, regresó por fin a la Copa Oro en 2021, donde al igual que en su anterior participación, se marchó sin sumar unidades. Distinto sería el asunto en este 2023, donde en su debut consiguieron un agónico empate a dos goles ante la mejor selección canadiense de la historia. La fiesta continuó con una goleada por 4-1 por sobre Cuba, un resultado que parecía dirigirlos hacia los cuartos de final. Pero todo se les vino abajo en la última jornada, cuando Guatemala los venció por 3-2 en un vibrante partido. La victoria de Canadá por sobre Cuba en simultáneo, dejaba a Guadalupe eliminada en la tercera colocación. Aún así, la campaña estuvo lejos de ser mala. Se mostraron muy efectivos en ataque, pero también bastante endebles en defensa. Así que de seguir por este camino, quizás esto sea una esperanza para que a futuro la selección siga mejorando. En cuanto a la novedosa Liga de Naciones, en la primera edición de 2019 ganaron fácilmente su grupo de Liga C por encima de Turcas y Caicos y Sin Marten. Y no, no estoy hablando de la parte francesa de la isla que también es un departamento de ultramar, sino de la neerlandesa. Fue así como Guadalupe obtuvo el ascenso a la Liga B para la 22-23, donde quedaron segundos por debajo de Cuba y por encima de Antigua y Barbuda y Barbados. Ese segundo lugar les dio la clasificación a la fase preliminar de la reciente Copa Oro que ya mencionamos, donde obviamente también la pasaron. Además de las dos principales competencias de CONCACAF, los Guada Boys jugaron en siete ocasiones la extinta Copa del Caribe, siendo su mejor participación en 2010, donde fueron subcampeones por detrás de Jamaica. Por su parte, en la también extinta Coupe de l'Utreme, o la Copa de Ultramar que jugaban el resto de dependencias francesas, fueron terceros en las tres ediciones que se jugaron. Aprovecho a contar, ya que no lo hice en el video de Martinica, que esta competencia no era jugada solamente por los territorios franceses de Ultramar en el continente americano, ya que también participaban en ella dos selecciones de África, Reunión y Mayotte, y dos de Oceanía, Nueva Caledonia y Tahití. Lo de estas dos últimas me sorprendió teniendo en cuenta que son las únicas con actual membresía FIFA y que suelen tener mucha más soberanía propia sobre sus territorios que las demás. Ah, y en la última edición de 2012, Nueva Caledonia le ganó 16 a 1 a San Pedro y Miquelón. Quizás por eso fue que la cancelaron, era demasiado fútbol champán para nuestros ojos. No quedan dudas que Guadalupe superó todo tipo de expectativas en lo que representa la Copa Oro, una competencia donde la diferencia de nivel entre los seleccionados grandes y los pequeños suele ser notable. Y dentro de lo que son esas diferencias, los guadalupeños demostraron que nada es imposible y todas estas selecciones están invitadas a soñar. Y ahora amigos, les pregunto a ustedes, ¿Tim Martinica o Tim Guadalupe? ¿Cuál de las dos es su favorita? Yo por mi parte lo tengo bien claro, me quedo con la Guayana francesa. Y no, no es por ser tibio. Sino que como sudamericano, me veo obligado a apoyar a los que son de mi región geográfica. Y no, no voy a hacer un video sobre los franco-guayaneses por el momento. Primero porque ya lo hice hace un par de años donde hablé de todos sus detalles. Y segundo, Francia. Ese chiste nunca fue tan irónicamente adecuado. Pero en serio, no hay mucho más que hablar sobre la Guayana francesa. A pesar de ser por lejos el departamento francés más grande, su nivel todavía está muy lejos de ser como el de Martinico Guadalupe. Jugaron solamente una Copa Oro donde incluso perdieron por escritorio un partido que habían empatado con Honduras por incluir fuera del reglamento a nada menos que Floren Maludá. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, no me quiero ir más por las ramas, así que mejor terminamos con esto por hoy. Si el video les pareció interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.